Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un saludo especial y a continuación les contaré una historia tan condenable a través de Teleimpacto. Están listos. Están preparados. ¡Vamos! ¡Concentren sus mentes! ¡No miren las sombras! ¡Cuidado! ¡No piensen en el mal! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cierren sus puertas! ¡Cierren sus ventanas! ¡No miren las sombras! ¡Porque aquí viene viaje a lo desconocido! ¡No miren las sombras! Juanca es uno de los sitios más hermosos de la Tierra. Situado en las faldas del majestuoso Pachatu Santa, el que sostiene el mundo según su significación inca. Juanca está a 300 metros sobre el nivel del caudaloso río Vilcanote. Es este sitio el que escogió el Señor para morar en medio de los hombres, para derramar sus gracias y favores a todos los que lo invoquen. Señoras y señores, Teleimpacto, la revista de los cusqueños, en homenaje al señor de Huanca, ¡presenta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La Tercera Aparición del Señor de Huanca. Esta milagrosa aparición tuvo lugar en Bolivia en julio de 1775. En ese entonces vivía en la ciudad de Cochabamba un señor muy rico, poseedor de valiosas... ...la región de Potosí llamado Pedro Valero. Las cargas de minerales, ¿ya fueron enviadas al Perú? Sí, sí, su señoría. Justo hace una hora han partido las mulas y el cargamento. Está bien, está bien. Espero que lleguen a tiempo, ya que la última vez, la última vez nos hemos atrasado. Y sobre el otro cargamento para Chile, ¿cómo van las cosas? Bien, bien patroncito. Se está cumpliendo con todo lo requerido. Bueno, bueno, entonces iré a ver el otro envío a la Argentina. Pero aconteció que Valero enfermó gravemente y tenía agudísimos dolores. Se llamaron entonces a los doctores, a los curanderos y otros. Nadie, nadie, nadie estaba con el terrible mal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Hagan algo por Dios! ¡Hagan algo! ¡Qué terrible dolor! ¡Ay! Calma, calma señor Valerio. ¡Ay! Hemos hecho hasta la prueba de sangre y no encontramos la causa de esos dolores. Es algo fuera del manejo de la ciencia Lo siento, lo siento de veras O sea, la ciencia no puede curarme Entonces, llamada curanderos Llamada hierberos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ay, qué terrible dolor Y nuevamente Los emisarios tenían que partir A lejanos lugares Para traer a los curanderos A las curanderas A las hierberas O a los médicos Los cuales A mí es temprano A mí es temprano Va a sanar tu señoría A mí es temprano Ya colóquelo nomás Pero Pero sigo sintiendo el dolor Ay Ya pasó más de una hora Y este emplasto no me hace nada ¡Nada! ¡Ay! ¡Traigan a otro! ¡Traigan a otro! Ay, 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 ay Sí, padroncito Con este brebaje hecho Con las hierbas más curativas Que si conoce Va usted a sanar ¡Claro que va a sanar! ¡Tome, tome! A ver A ver ¡Qué feo sabor tiene! ¡Qué horrible! Pero si es pa' sanar Muy fuerte En tal situación Ocurrió Y corrió de boca en boca La noticia de la llegada A Cochabamba De un médico extranjero Que venía precedido De gran fama Lógicamente Que los empleados de Valero Lo llamaron Y lo llevaron Donde él Calma Calma, hijo mío Calma A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? Nadie Nadie ha podido dar Con su mano El señor médico Lo han visto, doctores Curanderos Mados Y demás personas No sé De qué sufre Mi esposo, doctor Calma Calma, hija mía Veamos Qué mala La hija da tu esposo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene, doctor? ¿De qué mal sufre mi esposo? No Qué dolor Ay, Dios mío Algo Algo muy complicado Pero no difícil de curar Señor Madero Debe someterse a un tratamiento Muy especial ¿Está usted dispuesto? ¿Qué es lo que tiene, doctor? Sí Sí Sí, doctor Ay, qué dolor Tal vez Tal vez usted me sane, doctor Ah, me siento muy mal Este dolor es insoportable, doctor Insoportable Y así fue El extraño médico de mirada dulce Le aplicó un tratamiento Solo a base de agua Sí, agua Las gentes decían Este es un fanfarrón ¿Cómo va a poder sanarlo? Solo con agua Estamos perdiendo el tiempo Mejor hay que sacarlo Etcétera, etcétera Pero Aplicado el tratamiento Valero Valero sanó Sanó prodigiosamente Júzguese ¿Cuál sería la gratitud de Valero Para con su benefactor Que quería darle Riquezas, tierras, ganados Etcétera, etcétera Qué bien me siento Estoy sano Estoy sano, doctor Permitidme pagar con crisis Lo que habíais hecho Qué bien Sí Le daré mis asistas O si prefiere mis minas O ganados Dígame Dígame, doctor ¿Qué es lo que quiere? Me siento muy agradecido, doctor Nada Nada, nada No he venido por las larguías terrenales Viva bien Haga bien Ayude a los niños Y me sentiré Bien pagado Pero doctor No puedo permitir Que usted se vaya Sin recibir ninguna paga Doctor Tienes de que irse Bien remunerado Si tanto deseas pagarme Si quieres hacerme algo agradable Visítame en mi casa Vivo en Huaca En el Cusco Y me llamo Emanuel Y diciendo esto Se despidió Y al salir de la hacienda Desapareció Nadie supo jamás Dónde había ido Y así Así pasaron algunos meses Pedro Valero Tenía una gratitud Que le inundaba el alma Que no le dejaba tranquilo Y así fue Una vez Arreglado sus negocios Que había dejado Tanto tiempo Por su enfermedad Lo primero que hizo fue Ponerse en marcha Al Cusco En busca de su benefactor En busca Del médico Emanuel Ya en el Cusco Señora buenos días Eh Eh Perdone ¿Conoce usted ¿Conoce usted Huanca? ¿Huanca? ¿Qué es eso? No, no, no Conoceme señor ¿Qué es Huanca? No, no conocemos Y de repente Conoce al médico Emanuel ¿Médico Emanuel? No, 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 no lo conoce señor No, no lo conozco No, no lo conozco Muchas gracias Eh señora Eh perdone Eh busco al médico Emanuel Vive en Huanca Aquí en el Cusco ¿Huanca? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Nunca he oído ese nombre ¿Dónde será Huanca? Oye Sabina ¿Sabes dónde es Huanca? No No, Jesús No, no lo conozco ¿Qué será eso? ¿A quién le dice eso? Ah sí Pedro Valero Buscaba por todas partes De la ciudad del Cusco Y nadie le daba razón De Huanca O del médico Después de tres meses Cansado Decidió regresar a Bolivia Y la última noche Se alojó en el sector de San Blas En una casa que compró Al día siguiente Muy tempranito La mujer encargada de la cocina Vio pasar a unos indiesitos Que arreaban sus mulas Cargados de bastante leño Los llamó a la casa para la compra Pedro Valero Estaba en el corredor paseándose Pero al ver esos leños tan gruesos Y frondosos Les preguntó ¡Eh! ¡Oiga! ¿De dónde han traído esa leña? De Huanca, papá De Huanca, papá De Huanca De Huanca, papá De Huanca ¿Qué? ¿Qué? ¿De Huanca? De Huanca Sí, sí, papá Sí De Huanca Entonces existe Existe Amigos Llévenme inmediatamente a ese sitio Llévenme Les pagaré lo que pidan Al fin Al fin Existe Huanca Existe Pedro partió apresuradamente Los aborígenes no sabían por qué querían que vayan Pero igual fueron Al llegar, casi al atardecer Tuvieron que pernoctar en una de las pocas casas que había en el sector Pedro preguntaba por Emanuel Pero nadie conocía Nadie sabía nada Ya que Huanca Era cerros y bosques Un encambe de rocas alineadas Que cortaban el horizonte y nada más Sin embargo Algunas señoras del lugar Contaron que allí En Huanca Había una imagen del señor Que apareció pintada en una roca Pero que nadie lo había visto Al día siguiente muy temprano Pedro Valero Trepó los cerros Fue el 14 de septiembre Que llegó Al arrogante Pachatusana Examinó varias bocaminas Luego empezó a bajar por Ventanayo Pasando por Chautimonte Y deteniéndose en la pampa de Ocoruro Desde donde dominó el sitio llamado Huancajorumi En donde se decía que estaba el señor Bajó entonces Valero por Unuñaui Llegó junto a las rocas Donde estaba una abandonada capilla Que guardaba la imagen y... Ah, es por fin llegamos Que abandonado está este lugar Que barbaridad A ver, a ver, ayudadme a limpiar A ver, sacate esas ramas Más allá, más allá Yo mismo voy a sacar estos arbustos Bote más allá Que abandonado está este sitio A ver, yo mismo voy a sacar estos arbustos Al sacar los últimos arbustos Apareció la sagrada imagen del señor de Huanca ¿Qué? Pero... Pero si es él Es él Mi médico Emanuel Es él Señor Señor, por fin te encuentro Señor Mi médico Emanuel Por fin te encuentro He venido a visitarte He venido a visitarte ¡Oh, Dios mío! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! Todos vieron el prodigio Todos se arrodillaron Y rezaron con toda devoción ¡Vamos, señor! ¡Vamos! 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 Pedro Valero, apenas regresó al Cusco, contó con lujo de detalles al obispo del Cusco, Dr. Juan Manuel Moscoso Peralta, quien nombró una comisión oficial de distinguidos sacerdotes para que se trasladen a estudiar lo ocurrido. Dice que es el mismo Jesús cuando lo están placelando. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es el señor de Huanca! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Diosito! ¡Ha venido hasta nosotros! ¡Dejemos ir! ¡Vamos! 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 Pedro Valero dejó una importante suma para que se pueda arreglar la capilla y también para el mantenimiento de la misa. Dice que una inmensa muchedumbre deseosa de conocer el sagrado sitio de las apariciones se trasladó a Huanca, desde el Cusco y lugares vecinos, junto con la comisión diocesana. Y desde entonces, de año en año, la devoción al milagroso Señor viene en aumento, y la multitud de almas que vienen a postrarse ante la roca sagrada se acrecienta cada vez más y más. ¡Gloria, Dios, por siempre, al Señor de Huanca! ¡Vamos! 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 Gracias.